Hola hermano youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal En este corto video les voy a enseñar una nueva aplicación Que se lanzó recientemente En el cual nos va a permitir saber si nuestro teléfono móvil es original o no En este caso yo tengo el Samsung Galaxy S6 Y a este teléfono le voy a hacer la prueba La aplicación fue lanzada ahorita en febrero de 2015 Tiene de pronto poquitas descargas Tiene unas 50.000 descargas por el momento Pero muy seguramente ese número irá a crecer Ya que los desarrolladores de esa aplicación son muy buenos El nombre de la aplicación se llama Antutu Officer De los mismos creadores de Antutu Benchmark Una aplicación para saber que tan bueno o no es nuestro teléfono Y para compararlo con otros teléfonos Así que esta gente sabe lo que hace Así que Antutu Officer es la aplicación que vamos a descargar Entramos al Play Store Y aquí la tenemos, es esta Y esta aplicación lo que hace es comparar con sus bases de datos me imagino Y además tenemos que tener un portátil o un computador de escritorio a la mano Ya que necesitamos escanear un código QR Que se nos va a generar en la pantalla del computador Entonces aquí podemos ver que tiene apenas 50.000 descargas Es una aplicación joven Aquí tenemos la versión, versión 4.2.1 Y fue lanzada el 11 de febrero de 2015 Vamos a ingresar entonces aquí rápidamente a ella Abrimos la aplicación Cuando recién la instalan Él de pronto va a hacer otra actualización Descargará otros complementos Y nos dice que debemos ingresar en nuestro computador A esta URL en nuestro computador Ingresamos a esa URL Y en pantalla nos va a sacar un pequeño código QR El cual debemos escanear Y lo hacemos escaneando Pues apenas le damos aquí abajo Nos dice Start Y escanea el código QR que está en pantalla Vamos a hacer esto rápidamente Voy a acomodar la cámara para que ustedes vean como lo voy a hacer Bueno esto es lo que vemos en nuestro computador Ahorita lo que yo hago es darle aquí Start Y escaneo el código QR Que tengo en pantalla Me salí, por error me salí Listo Copiamos el código QR Y vamos a esperar el resultado que nos va a dar en pantalla Aquí como la aplicación de pronto está en desarrollo Me saca un aviso muy sencillo Me dice la versión del equipo que yo tengo En la medida que sus bases de datos vayan creciendo Y vamos a tener mejores resultados Aquí nos dice que tengo Un Samsung SM920i Que es el que corresponde al teléfono que tengo aquí en mi mano Que es el Samsung Galaxy S6 Y eso fue todo por este video Muchas gracias por ver mis videos Y no olviden suscribirse a mi canal Compartir el video en sus redes sociales En su Facebook Y darle manito arriba Gracias 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 Gracias